Moodle ofrece una serie de estrategias de calificación a la hora de realizar los cálculos totales, tanto de categorías como de asignatura. Dentro de este apartado de categorías e ítems encontrarás en el cálculo total cualquiera de estas estrategias de calificación que vamos a pasar a explicarte. La primera de estas estrategias sería la media de calificaciones. Esta calcularía la suma de todas las notas dividida por el número total de calificaciones. Por otro lado nos encontramos media ponderada de calificaciones. A cada elemento de calificación se le puede asignar un peso para dar más importancia a unos elementos que a otros. Otra de las estrategias será media ponderada simple de calificaciones. La diferencia con la media ponderada es que el peso no lo asigna manualmente el profesor, sino que se calcula automáticamente. La siguiente estrategia sería media de calificaciones con créditos extra. En este caso va a hacer una media aritmética excluyendo la calificación de los ítems a los que se le asigne un valor de crédito extra. El siguiente criterio de calificación sería la mediana de calificaciones. Para realizar el cálculo, primero se ordenan las calificaciones obtenidas de menor a mayor y se descartarán los valores más altos y más bajos, quedándonos directamente con el valor central cuando tenemos un número impar de valores o realizando la media de los dos valores centrales cuando tenemos un número par de valores. Por otro lado, tenemos la calificación más baja, donde nos quedamos con la calificación más baja de todas. Normalmente se utiliza con la propiedad agregar solo calificaciones no vacías, habilitada. La siguiente sería calificación más alta, donde nos quedamos con la calificación más alta de todas las que tiene el alumno. Otra de ellas será la moda de calificaciones. Esta es la calificación que aparece con más frecuencia. Este método se suele utilizar con calificaciones no numéricas. Cuando hay varios valores que se repiten con la misma frecuencia o cuando todos los valores son diferentes, usar este método no tiene sentido. Por último, encontraremos la suma de calificaciones. Este método suma todas las calificaciones sin tener en cuenta en qué rango de notas están. Lo podemos observar en la calificación total del curso. Las dos estrategias más habituales serán las dos primeras, media de calificaciones y media ponderada. Si elegimos, por ejemplo, la media de calificaciones, en nuestro caso hará una media aritmética entre las cuatro notas de las tareas creadas y, por otro lado, los exámenes. Si queremos darle distinto peso a cada actividad, por ejemplo, configuramos como estrategia de calificación la media ponderada de calificaciones, dando un peso a las tareas de un 15% sobre 100 y un peso a los exámenes de un 40% sobre 100. Por último, cambiamos el total del curso, que en este caso también sería sobre 100. Para guardar los cambios, pinchamos en el botón guardar. De esta manera, estaríamos calculando la nota de nuestros alumnos con un peso distinto por cada actividad. ¡Gracias! ¡Gracias!